What the fuck, ¿sabías que? No sé si recuerdan ustedes, pero hace algunos meses Kanji West, el esposo de Kim Kardashian, espero que siga siendo su esposo, tuvo un ataque psicótico. Y esto es algo que algunas personas les puede dar y no están conscientes que están a punto de tener esta crisis. Así que aquí te van algunas señales de cuando alguien está a punto o puede darle una crisis psicótica. La palabra psicosis se utiliza cuando alguien está teniendo una experiencia inusual o extraña que puede ser muy angustiante. Alguien que experimenta la psicosis puede tener dificultades para reconocer lo que es real de lo que no es real. La experiencia de una psicosis varía mucho de una persona a otra y pueden tener entre ellas diferentes síntomas. Por lo general hay cuatro síntomas principales que se relacionan con un ataque o un episodio psicótico. Alucinaciones, ilusiones, pensamientos confusos y perturbados y falta de autoconciencia. Las alucinaciones son cuando ves, oyes, hueles, sabes o sientes cosas que no están ahí. Ver colores, formas o personas o escuchar voces o sonidos. Sensaciones de que alguien te toca cuando no hay nadie ahí. Olores que otras personas no pueden oler o un gusto en la boca cuando no hay nada en ella. Ilusiones es cuando una persona tiene una creencia inquebrantable de algo que no existe, algo que es falso. Una persona con delirios persecutorios puede creer que alguien o una organización está haciendo planes para herirlos o matarlos. Una persona con delirios de grandeza puede creer que tiene superpoder, autoridad. Por ejemplo, puede llegar a presecerse que es el presidente del país o que es Dios. Una cuestión así. Pensamientos confusos y perturbados. Las personas con psicosis a veces tienen pensamientos o patrones en sus pensamientos bastante extraños. Por ejemplo, de repente tienen como un discurso muy rápido y constante. Como que en su cabeza se llena de pensamientos diferentes y todos al mismo tiempo y bastante rápido. Tienen una perturbación a la habla. Por ejemplo, que cambien de un tema a otro a media frase. O de repentinamente detienen la conversación y se van sin acabar lo que están diciendo. Las personas que tienen episodios psicóticos a menudo no saben que sus delirios y alucinaciones no son reales. Lo que puede hacer que se asusten y se angustian. Ahora, ¿qué es una diferencia entre lo que es psicosis de un psicópata? Una persona con psicosis tiene una afección a corto plazo aguda. Pero que si es tratable se puede recuperar de manera completa. Mientras que una persona psicópata es alguien que tiene un trastorno de personalidad antisocial. Lo que significa falta de empatía, o sea, no entienden los sentimientos de otras personas. Son manipuladores y a menudo sienten un desprecio total a las consecuencias de sus acciones. Las personas con personalidad antisocial, o sea, los psicópatas, representan una amenaza para todas las personas porque pueden ser violentos. Mientras que la mayoría de las personas con psicosis tienen más probabilidad de dañarse a sí mismos que a otras personas. Bueno, ¿y qué puede causar una psicosis? Hay varias condiciones que pueden desencadenar un episodio. Una de ellas es tener esquizofrenia, que son personas que tienen alucinaciones, delirios. También tener trastorno vincular, que es una persona que puede ir muy rápido de la depresión al éxtasis de un segundo a otro. Tener mucho estrés o una ansiedad muy severa. Tener una depresión severa también. Entre ellas se incluye la depresión postnatal, que algunas mujeres pueden llegar a experimentar después de tener un bebé. Y la falta de sueño. Espero que te haya gustado el video. Si hay algún otro tema que te gustaría que hablara, déjame en los comentarios y con muchísimo gusto lo hablaré. Si te quieres divertir un ratito más, aquí te dejo un video y un play. Suscríbete a nuestros canales y recuerda picarle la i a ver qué escondí ahí.